Con la presencia de delegados de 30 comodidades nativas, entre el 28 y 29 de abril se realizó el Congreso Extraordinario de la Federación Nativa de Río Madre de Dios y Afluentes FENAMAT. El presidente de FENAMAT, Klaus Kiske Bolívar, acompañado de la Junta Directiva, dio la bienvenida a los hermanos a esta reunión, en la que se trataron puntos importantes para el futuro de los pueblos indígenas. La presencia del vicepresidente de la Organización Nacional AIDESET, Hammer Maniguari, dio realce al Congreso al contribuir con sus aportes al debate institucional. Temas como el paquetazo ambiental o proyecto de ley 3941, que restaría derechos a los pueblos indígenas sobre sus territorios, el control de la venta de combustible que está afectando las actividades comunales. Los lotes petroleros, el programa Beca 18, los pueblos indígenas en aislamiento, entre otros, fueron analizados y debatidos en esta importante reunión. Al culminar el Congreso, los delegados resaltaron la importancia de mantener la unidad del movimiento indígena y la necesidad de fortalecer a su federación. FENAMAT reitera una vez más su compromiso de trabajar a favor de los pueblos indígenas de Madre de Dios. Música